Los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Barbate solicitan responsabilidades al equipo de gobierno, tras anunciar el propio alcalde de la localidad, Miguel Molina, que los presupuestos del año 2017 se han declarado nulos, debido a que estos se presentaron fuera de plazo. Los concejales del Partido Socialista, Izquierda Unida y Somos Barbate, así como la concejala no adscrita a ningún partido político, María José Corrales, muestran su asombro en la manera en la que, según estos, han recibido la noticia de que los presupuestos quedaban anulados. Desde el PSOE, que fue la única fuerza política que apoyó los presupuestos, junto con el entonces Partido Andalucista y Partido del Gobierno, aseguran que quieren saber las posibles consecuencias que puede tener esta anulación de los presupuestos. Además, cuestionan el motivo por el que el boletín oficial de la provincia aparezcan unos presupuestos distintos a los aprobados en el Pleno. Por parte del bloque formado por Izquierda Unida, Somos Barbate y la concejala María José Corrales, tildan de extrema gravedad la situación, ya que esto supone la incertidumbre financiera y la revisión de todos los actos administrativos, tanto de cobro como de pago, que haya hecho la corporación durante la vigencia de este presupuesto desde marzo de 2018. Estos ediles, además de pedir la dimisión de Miguel Molina como alcalde, afirman que mantendrán la acción judicial que actualmente se está siguiendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con motivo de la reclamación ante la anulidad del presupuesto. La respuesta del equipo de gobierno no ha tardado en producirse. Miguel Molina ha reconocido que los presupuestos debieron entregarse antes del final de año de 2017, pero que debido a un error técnico su presentación se produjo en marzo de 2018. Ante esta situación, el primer edil ha querido manifestar el oportunismo y la oposición destructiva que están haciendo algunos partidos políticos. La verdad es que uno se echa un poco la mano a la cabeza, porque precisamente los que más critican son los que menos ayudan. Ellos no aprobaron ni dieron su voto favorable a los presupuestos de 2017, sin embargo, por un error técnico, por un error de publicación, bueno, es cierto, se han quedado afuera. A nosotros como administración casi que nos viene hasta mejor, porque los presupuestos de 2013 son menos restrictivos, por lo cual podemos hacer incluso hasta más posibilidades de inversión y demás para los ciudadanos. A los ciudadanos no les afecta absolutamente en nada, simplemente la parafernalia y el combo que se le quieren dar precisamente a los que no apoyaron a los presupuestos de 2017, que es lo que tenemos que decir. Todavía estamos esperando después de más de seis meses que presenten una sola alternativa a los presupuestos de 2019. Por su parte, la delegada de Economía y Hacienda, Tamara Caro, ha querido tranquilizar a los ciudadanos, ya que asegura que esto no va a tener repercusión alguna en el municipio. Incido en lo que ha mencionado el alcalde, que la oposición, ciertos miembros de la oposición, deberían dejar a un lado lo que es la política del miedo. Trasladar desde aquí también, por mi parte, a la ciudadanía la tranquilidad, ya que la administración no se va a paralizar por el motivo de los presupuestos. Desde el partido del gobierno afirman que ya el resto de fuerzas políticas tienen sobre su mesa el borrador para los presupuestos de 2019 y que están a la espera de nuevas propuestas.